¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la generación de escuadron que cantidad de sniper que hay en la vuelta de los hangares yo soy uno de ellos estoy comiendo galletas de limón y parecen de plástico estoy comiendo pan de ajo riquísimo ¿cuál es el Battlefield 1? no, este es el 5 gracias oh tiger creo que tengo que bajarle un poquito los gráficos acá me estoy atinendo un poquito menos de FPS que que en la campaña no se por donde avanzar boludo ah recuerda que antes de cada partida ver tus mejoras de arma ok ah hijo de puta che que hace un pibe acá al lado nuestro boludo mis compañeros están en un cumpleaños invítenme por lo menos ah porque es una bandera que pelotudo pensé que era nuestra base no se que es eso suministro o una bomba boludo voy segundo un segundo en el puto sniper corriendo por arriba y por abajo oh el tanque ese tanque se que tiene pinta el pibe tiene pinta de jugar bien porque au anda hace rato hay una vuelta y nadie lo puede bajar au ok es imposible avanzar pero se lo vamos a tener que avanzar por la izquierda no me regenero de este lado la puta madre o no no sabía que este pibe estaba en tal mala posición están todos nipeando acá atrás boludo usen el sniper pero avancen que inmenso que inmenso esto va a estar lleno de gente acá ¡Hey! ¿Cuántos tiros te vas a tanquear, hijo de puta? ¿Me suministro de los enemigos muertos? Eso está cool. No lo quise pegar. ¡Qué pelotudo! Tendría que haberlo comprado en Steam entonces, boludo. Mirá dónde me vengo a meter, boludo, también. El 20% de vida, tenés como una venda para curarte al máximo. Ah, tenés razón, ahí aparece. No, no hay que salir por esa puerta ahí. Se mueren. No hay que salir por esa puerta. No hay que salir por esa puerta. No hay que salir por esa puerta. Oh, no! Está lleno de snipers ahí, boludo. y va lindo ese tiro, no se como no lo pegue del costado que da el cuervo, tendre que haberle pegado el primer tiro no se que hace ese pibe parado en el mismo lugar enfrenta un tanque nuestro boludo me estas jodiendo te sabia, no hay manera, tendre que haber tirado una granadita esto tiene curación aca? ah mira oh eso esta bueno estoy tirando por ahí por tirar porque no se ve nada what the fuck holy shit eso quien tira eso ay le pegue a alguien ahí, otro coso eso lo ven? tengan cuidado si los vencemos, sigamos necesitamos un GM 748 de inmediato ¡No, no, 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 no! ¿Me fueron esos, boludo? ¡Pará, con los humos! ¡No me nada! ¿What? ¿Un tiro al cuerpo? Bueno, sí, la pistola esa capaz que me dé nefasta, ¿no? Pensé que lo mataba con un tiro, o sea, 1 y 1, o 1 y 2. ¿Cuál te gusta más, este o el 1? Mirá, por ahora me viene gustando mucho este. El 1 está copadísimo, obviamente. No sé si le puedo pegar a ese pibe ahí. ¡Tengan más cuidado! ¡Es peligroso! ¡No lo maté! ¡No sonó el cosito! Este me viene gustando mucho el... Bueno, el otro también está bueno. El snipear, boludo. Siempre fui fan del snipeo. Linda, linda partida. Para ser la primera en el juego, tenemos quinto. ¿38.13? ¡Col, col!